En Rancagua, a mí me tocó cubrir un partido entre O'Higgins y Colo Colo en el que un integrante de la Garra Blanca fue asesinado en las inmediaciones del estadio. Es un crimen bien importante porque quienes lo asesinan son definitivamente, y hoy hubo condena para ellos, de hecho estamos viendo esa nota del portal de la tercera, son miembros de la coordinación de la misma barra que integra este muchacho, la Garra Blanca. Francisco Figueroa Muñoz, alias El Mero, falleció el 15 de julio de 2012, ahí cerca del estadio El Teniente de Rancagua, mientras jugaban O'Higgins y Colo Colo. Aquí fueron condenados en primera instancia estas personas. Luis Felipe Vega Barrientos, alias El Pelado, 7 años, Alejandro Ariel Ñanco Carrasco, alias El Ardilla, y Jorge Enrique Silva Moreno, alias El Bruja, fueron condenados a 10 años y un día. Sería interesante saber si en esa investigación de la Fiscalía, además de acreditar que estos señores son los autores materiales del homicidio, existe alguna referencia a autores intelectuales, porque da la sensación que este crimen se produjo por un encargo de otra gente que tenía más responsabilidades en la barra.